2013 Un hoyo negro es el área del espacio con tanta masa que no deja que los objetos se escapen de su campo gravitatorio. ¿Sabes quién es un hoyo negro? ¿Firat? Tómatelo. No estás bien en estos días. ¿A eso viniste? Vine a cuidar de ti. Últimamente lo necesitas. Son tiempos difíciles. Hay que comprarte zapatos. No soy una extraña. Puedes tomar mi dinero. Estoy bien. ¿Qué sucede? Buenos días. Bienvenida, cariño. ¿Cómo has estado? Todo está bien. Vamos a sentarnos. Quiero preguntarte algo. ¿Qué haría si encuentras tiradas 250 mil liras? Haría muchas cosas. Imagínate. Tengo una conocida. Y tiene un problema. Si alguien puede resolverlo, le dará esa cantidad en efectivo. ¿Qué tipo de problema es? ¿Recuerdas a la chica que viste en el cementerio hace muchos años? La que dijiste que era asesina. Te ha estado siguiendo por muchos días. ¿Qué? No sé por qué lo hace. Es una asesina y mató a su familia. Recuerda que tú eres parte de su familia. Debes tener mucho cuidado. ¿Por qué me dices esto? ¿Quién eres tú? No vine aquí sin razón, Umu. Esto es dinero caído del cielo. Si dices en la corte lo que me has contado, ustedes estarán fuera de peligro y pueden ser ricos. Debes pensarlo bien. Espera un momento. Espera un poco. No te muevas. Se lo diré a mi esposo. Mira, es mi esposo, Recep. Recep, ella dice que tu hija nos está espiando. Dice que alguien podría darnos mucho dinero si cuento en la corte lo que me dijo en el cementerio. Ay, ¿en serio? Dime quién eres. Si no me dices, lo único que sabrás es que vas a morir. Espera. Mejor cálmate. No les haré daño. No soy una modista. Ya lo sabemos. Me ibas a romper el brazo. Soy investigadora. Ten. A ver. Mi cliente me contrató para investigar a tu hija. ¿Y eso por qué? No puedo decirlo, pero durante mi investigación vi que tu hija estaba espiando esta tienda muy a menudo. Ay, Recep, nos va a matar. Humo, por el amor de Dios. Ya basta. Vas a mostrarnos a esa chica y veremos si hay una equivocación.